Y vuelve y juega, una joven está a punto de perder el ojo izquierdo por un golpe que le dio su exnovio. Vamos con Catalina Gómez, quien tiene todos los detalles de esta agresión que nos indigna. Cata, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es la historia? Vanessa, buenos días. Es un caso realmente indignante, como usted lo dice. Ocurrió el pasado 30 de junio y fue tal la golpiza que le propinaron a esta joven que tiene dos meses de incapacidad y como usted lo decía, está a punto de perder su ojo izquierdo. Casi no hay esperanzas y probablemente tendrá que someterse a una nueva cirugía. Y es que, mire, estamos en la casa de la joven. Ese día, en la madrugada, su exnovio ingresó por el techo. Aquí donde ustedes ven la parte más clara del techo, él rompió las tejas. Por ahí ingresó, cayó, rompió el vidrio de esta mesa que se encuentra aquí en la esquina. Y minutos después, ella hace su ingreso y el joven la estaba esperando justamente en esta esquina donde inician la conversación. Luego se van a la cocina donde él utiliza todo lo que se encuentra, cuchillos, todo lo que estaba en la cocina para atacarla. Justamente ella está aquí con nosotros. Duró varios días en la clínica después de ese brutal ataque con arma blanca, con los cuchillos que había en la cocina. Ella quiere preservar su identidad. Le vamos a llamar, Diana, justamente por temas de seguridad. Muy buenos días, Diana. Cuéntenos qué fue lo que pasó ese día acá en la casa. ¿Qué le decía él en el momento del ataque y por qué lo hizo? Buenos días. Pues ese día yo entré y él estaba acá. Yo le dije que qué hacía acá, que como había entrado, no me había dado cuenta que había roto el techo. Entonces él estaba callado, pero estaba tranquilo, no me decía nada. Ya al rato me di cuenta que había roto el techo, entonces yo le empecé a hacer el reclamo. Me fui hacia la cocina a gritar a los vecinos que llamaran a la policía. Y enseguida él me empezó a atacar con los cuchillos, con lo que encontraba. Me empezó a golpear, a empujar. Y yo le gritaba que me iba a matar y él me decía, sí, es que eso quiero. Yo me hice como la inconsciente por un momento para que no me siguiera atacando. Él salió, pero cuando regresó pues me vio que yo me había intentado levantar. Y siguió atacándome con el cuchillo. Entonces ya siguió atacándome ahí y pasó un momento, se volvió a ir y ya ahí me quedé, no sé, inconsciente, no recuerdo más. Justamente ella, con los gritos de auxilio, algunos vecinos pudieron venir a auxiliarla, pudieron venir a ayudarla. Ella también estaba con un amigo acá en la casa que lamentablemente fue amenazado también por este joven que está en este momento con medida de aseguramiento. Y justamente hoy hay una audiencia en la que la defensa de este joven de 24 años pues va a pedir que se le revoque esa medida y que sea juzgado en libertad. Ella obviamente teme por su seguridad y espera que la justicia no permita que se dé la libertad de este hombre. Pues podría ser un peligro para la sociedad. Más adelante tendremos testimonios además de los vecinos que nos van a relatar qué fue lo que pasó ese día y cómo lograron ayudar a esta joven que hoy está sin estudiar y a punto de tener una incapacidad muchísimo más prolongada por cuenta de las lesiones que recibió ese día.